Me quiero empezar mañana, pero si es quirúrgico. ¿Y cuánto saldrían los exámenes? Mire, costo exacto no le puedo dar, solo si quieren entrego una orden y pasa al laboratorio. Si el laboratorio está aquí con nosotros, pero no trabaja, ellos manejan sus precios, ellos tienen sus costos. Exacto. Entonces, si quieren le pueden entregar una orden, ya ustedes pueden hacer un conjunto con el... Los rayos X tienen que trabajar, entonces de ahí usted ya se hace una idea de cuánto es por esos estudios. ¿Cuánto? Es una hematología, creatina, tiempos de población y son los exámenes, son los exámenes, son laboratorios, rayos X y el corazón. Son tres, son tres cosas, son tres cosas. ¿Y vendría en ayuno otra vez? No se puede, se lo va a trabajar. Sí, doctor, no es necesario que el paciente esté en ayuno, no se puede hacer todo. Claro, está bien, lo vamos a hacer una vez, ya que estamos aquí. Sí, por favor. Doctorcito. Entonces, todo eso se le tiene que hacer, sinceramente. ¿Para qué ella esté? ¿Y para saber? ¿O para eso? Para saber qué es lo que... Yo la miro asustada, doña Julia. No, miren, no se asuste, pero vos no se asuste. No se asuste. Por eso se hace todo esto. Porque a mí me es fácil decir, miren, la voy a operar ahorita. Pero entonces, tú dame ver si usted no tiene ningún riesgo. O sea, todo, como digo, todo procedimiento quirúrgico, tiene un riesgo. Hasta aquí está una uña, o sea, yo el niño en la uña, y usted no se cuide, se infecte, se la vean bien. Pero, por eso se hace todo esto, para que el paciente, pues, usted tenga la confianza en la que está bien. Y sobre todo nosotros también tengamos la confianza en que ustedes también. Porque la niña va a quedar... No va a dar, no va a dar, no va a dar hacia la tienda o hacia la tienda. Sí, porque el diario va a ser médico, pero va a seguir. Sí, que va a dar ambas partes. Sí, entonces lo va a hacer todo el tiempo. A mí, porque la venta es el doctor, no va a estar todo el tiempo. ¿Usted nunca se ha operado, doña Julia? No, yo no. ¿Ni ha tenido ninguna cesárea por ningún hijo, nada? Todo normal. Todo normal, pero el Madrid pedió la traición, todo lo que pasa. ¿Qué tantea usted, doctor? ¿De qué depende eso? Eso es lo que ya tiene los tumores. Hay muchas causas. ¿Cuántos hijos tuvo? Cuatro. ¿Cuántos hijos? Sí. ¿Cuántos normales, ¿sabes? Sí, normal. ¿Cuántos normales? ¿No tuvo ningún aborto? No. No, ¿qué? ¿Usted no consumió bebidas alcohólicas en su juventud? ¿No fumaba? ¿De qué trabajaba? ¿Usted de qué trabajaba? ¿De cocina? ¿Nunca hizo trabajo pesado? ¿O trabajaría en el campo, bajo el sol? O sea, trabajaba así pesado. Sí, trabajaba así... ¿Pesado? ¿Pesado? Ajá, sí. Hay muchas. La principal de ellas puede ser idiopática. O sea, no hay como una cosa en la especie. ¿Y aunque uno tenga uno o dos, cuatro, 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 cuatro? Sí, hay mujeres que, por ejemplo, el tener varios hijos aumenta ese riesgo. Sí. Yo tuve 15 hijos en una mujer, entonces es 20 segundos que le va a pasar a dar los muchos hijos. Sí. ¿Hay una más hasta 18? Sí. Creado. Sí, hemos estado creado. ¿No me esperaba ahorita que, como que fuera el cambio de clima, que me está... me agarró la vida? No me agarró el cambio de clima. No me agarró el cambio de clima. Sí, usted se ve que es una persona muy sana. Ya hay pacientes con cobo a la persona. Así que, ¿qué es el caso de la? No me lo esperaba. No. No tengo 25 años porque era la verdad. No tengo 25 años. sobre el virus, sobre los médicos que me van a dar. Dios tiene que usar al médico que me gusta. Sí, por favor. Por favor, por favor. Y las personas que... Entonces, pasen con esta orden con la secretaria, ella les va a comentar el precio, la tarjeta de los cartigráficos, el laboratorio está aquí a la parte. ¿Cómo ven esta orden? Este es con los laboratorios. Ellos van a comentar los costos de los trabajadores. Si ustedes deciden hacérselos ahorita, se hacen todos y el resultado sale mejor. Todo sale mejor. Está bien, muchas gracias. 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 Manuelito, ¿estás nervioso, Manuelito? No. ¿No estás nervioso? Bueno, pues muy pronto será operada tu mamá. ¿Estás feliz o triste? Feliz. Feliz. Me voy a operar a mi abuelita. ¿Cómo? Me voy a operar a mi abuelita. ¿Estás feliz? Esa mano adecuada. Tiene que estar muy bien. Las abuelitas están muy bien. Las abuelitas están muy bien. Tiene que estar muy bien. Esa abuelita no les van a entregar. Porque al menos todo lo demás está normal. Tiempo de población ya están bien. Las abuelitas están muy bien. ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que parecen normales. Pero no tenemos el informe. O sea, el escritorio se puede hacer. También se van innormales. Solo depende de su segmento. Ahí depende de usted. Usted dice que se ingresa ahorita, yo lo ingreso ahorita y se opera mañana. Se queda de una vez. Ya depende de usted. La cosa está que no tenemos el dinero completo. O sea, cancela cuando ya se le da su salida. O sea, los días, los que ahorita tienen que cancelar, no, se cancela cuando el paciente se le da su salida. Ahí es lo que usted va a decir. Pues voy a hacer las cuentas, porque ahorita se gastaron como mil quetzales y teníamos seis mil. ¿En cuánto va a salir la operación? Siete mil quetzales. Pero ahorita voy a hacer las cuentas y voy a aclarar. Sería, a ver si se puede, porque ella tiene que alistar sus cosas también. Pues la verdad no tiene que tratar nada, solo no tiene que tratar nada. Solo presentarse, solo presentarse. ¿Qué opina doña Julia? Pues yo, si usted viaja en el favor de operarme con gusto, yo... Yo la miro nerviosa. No, la cabeza no. ¿Ya se tomó una pastilla? Sí, no, yo no siento miedo, aunque yo sé que el bien es para mí. Doctora, ¿y usted se lo sentí? No, es la doctora del arte. Es ella que en la mesa, junto con la gente, por eso, yo soy médico de todo. ¿Y llega cuando los tardes llaman? La doctora del arte está todos los días. Cuando tengo monedera se le presenta caída y llega a la mesa los conocimientos. Pero ahí sigan, como digo, o sea, todo está dentro del límite normal. Eso lo dependería. Sí, eso lo dependería que usted le diga cuándo se quiere operar. Que Dios. Al menos que ellos no se manden, yo estoy bajo el dolor. Pero si usted se quiere, yo le ingreso ahorita de unas y cuáles. Yo incluso la doctora le da veces las similares de pago a los pasos. Lo que más sería que ustedes hagan eso directamente con ella. Con ella dice, o sea, hacer en una parte, luego otra, entonces... Definirios modalidades que la doctora le da. Sí, es para la doctora. Entonces, ahí lo tengo. Sí, sí, bien. Tendríamos que quedarnos nosotros, entonces. Solo un familiar se puede quedar con ella. O sea, ustedes si quieren pueden tener la habitación, solo se puede quedar un familiar con ella. Ahora ustedes, si están como acompañantes, pueden esperar aquí en la recepción, en la salita de espera. ¿Ustedes tienen solo una hija? Yo no la he ido. Y hablaríamos con su hija y ponemos de fuego, le diríamos mañana o pasamos. Sí, bueno, porque ya no dijo yo pasamos. Pero usted considera a doña Julia porque si usted ahorita, tantea ahorita en nosotros, ahorita. Como le dice él, hay facilidades de pago. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita. El dolor no le va a desaparecer para el resto de su pez. Entonces, que su hija venga. Tiene que venirse desde allá. Porque ahorita prácticamente nosotros no vamos a ir, tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Sí, pues. Entonces sería el día de mañana, doctor. Y ella tiene que hablar con su hija. Entonces, déjenme aclarar. Son siete mil quetzales. Siete mil quetzales de la cirugía. Sí, de la cirugía. Siete mil quetzales. Eso incluye lo que es habitación. La hospitalización, los antibióticos, los medicamentos que se realizan con ella. O sea, la habitación. La habitación. Son dos días de habitación, ¿verdad? Dos días, exacto. Entonces, es como un combo, se podría decir. Sí, son como un combo. Ajá. Va, entonces ya, pues, es decisión de las personas que se quisieran apoyar. Para determinar eso. Ya falta poco, entonces, en este video estaré diciendo, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos? Pues, no. No podemos mentir, ¿verdad? Sino que vamos a decir cuánto tenemos. De su número, doña Julia. ¿De su número? Solo son requisitos o es para... No, 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 son requisitos. Vaya, es el mío. Y el suyo. ¿El de Mario, el juego? O deje... Lo que ustedes decían. Entonces, ahorita la vamos a enterar, soy el café. Vamos a hacer el día de beso y la vamos a enterar sobre el café. ¿Ven? ¿Alguna de donde usted esté? No, ninguna. Entonces, acá también es... Guárdalo, por favor. ¿Quiere que se quede acá guardado? ¿No está bien? Ahí como usted decida, si quiere, se lo lleve y lo guarde usted. O lo guardamos nosotros y, pues, ya... Si usted ha sido verdadero con nosotros, se usan mal. ¿Pediente? No, no. No voy a dejar. Ok. ¿Por qué? ¿Está bien? Porque, de repente, se está bien y ellos dicen, va. Sí, entonces, a ver, pues, siempre... La cosa está que ya está conocida. Sí, entonces, ya... ¿Sería solo eso, entonces? Entonces, ahí ya, como usted decida, siempre... O ya tengo su número de teléfono, la vamos a estar llamando para dar la decisión. O si no hubo, ¿verdad? Ok. Entonces, le presentan todo aquí, está la secretaria. Esa sí no la voy a perder. Ah, démela mí. Cuando ingresemos, ¿verdad? Ya vamos. No, es ahorita. Es ahorita. Ah, entonces, décelo esto. Sí, está la presentación. Ya cuando ustedes vengan a ingresarla, pues, ya se hagan ahorita. Mire, yo les comentaría, pues, decía, lo más corto posible, ¿verdad? Si usted tiene el trabajo justo de la tarde-noche, sin ingresarse, y si quiere operar mañana, perdón, si es que se ingresara mañana antes de las 8 de la mañana. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Puedo comentar? Sí, el problema es decirle, claro que usted viene en ayunas, y me parece así de repente, en la mañana, necesito programar primero, o sea, no le da bien, venganse a ellos, por cualquier cosa, venganse a ellos. ¿Está ahí? Bueno, gracias, doctor. Bueno, te lo va bien, gracias.